Fidel era un hombre de una interesa, no solamente en su persona, en su vida personal, sino en su ética política. La política, yo no sé si es una ciencia, yo creo que es más bien un arte. Y él era un artífice de la política como nadie. Óyeme, hay que tener arte, hay que tener habilidades, hay que tener inteligencia, lucidez, hay que tener ojo a visor para poder sobrevivir a 10 administraciones norteamericanas del imperio más poderoso que ha tenido la humanidad. Fidel tuvo esa inteligencia para darse cuenta de algo que nadie sospechó. Fidel se percató de las potencialidades de este pueblo y de la sensibilidad de este pueblo y las necesidades que tenía este pueblo, imperiosa, para hacer aquí una revolución socialista. Nadie es perfecto. Y los hombres todos tienen marcha y son infalibles, ¿no? Se cometen errores, pero cuando un hombre se va para encima de los pequeños errores y es un gigante como él y es capaz de asumir todas las responsabilidades de un proceso revolucionario, entonces hay que respetarlo siempre y quererlo siempre. Es que una idea no se puede corporizar en un busto, en una estatua, ni siquiera en una piedra tan sencilla como esa piedra que parece un grano de maíz donde cabe toda la gloria del mundo. No se sabe. Ustedes me perdonen, pero yo no veo más fidel en esa piedra. Respeto esa piedra y le he puesto una flor a esa piedra, pero fidel está en mi corazón.